Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa que realizamos desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. En este programa contaremos con la participación de Sara Mendiola, quien es directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica. Además, estarán en el estudio Sandra de Garmendia, coordinadora de Brigadas Internacionales de Paz en el Norte de México. Además, también estará Wilman Reina, quien es brigadista del mismo equipo PBI del Norte. ¿Qué es en este programa? ¡Ya comenzamos! Gracias por continuar en el programa de Nuestras Voces. Ya es momento de nuestra siguiente entrevistada. Y en este caso nos acompaña Sara Mendiola Landeros, quien es directora ejecutiva de la organización Propuesta Cívica. Bienvenida, Sara. ¿Cómo estás? Hola, Marcela. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta por la invitación de estar aquí con ustedes en acompañarles. Igualmente, a nosotros también nos da mucho gusto que estés con nosotras y que, bueno, pues nos compartas acerca de esta organización. Primero, me gustaría preguntarte cómo fue que nació Propuesta Cívica. Bien, Propuesta Cívica nace en 2011 y nace como un proyecto de brindar acompañamiento jurídico a víctimas de agresiones por ejercicio de su labor. Y nosotros estábamos interesados en dos grupos de la población principalmente, en personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y es así como nace Propuesta Cívica, como un grupo muy pequeño, pero con grandes intenciones. Y poco a poco empezamos nosotros a representar legalmente casos de personas defensoras y de periodistas agredidos y empezamos a apoyar a las víctimas. Al inicio éramos una organización muy pequeña, un grupo muy pequeño y afortunadamente a lo largo de estos 10 años el equipo se ha ido fortaleciendo, se han sumado personas a esta causa. Y bueno, eso también nos ha permitido poder diversificar las acciones. Ahora ya no solamente hacemos acciones de representación legal, hacemos muchas acciones, actividades de comunicación, de difusión, de documentación, de investigación, de incidencia política a nivel nacional e internacional. Han sido 10 años duros, pero creo que han sido muy bien trabajados. ¿Y recuerdas, Sara, o te tocó estar cuándo fueron los primeros casos que ustedes recibieron o cuáles fueron estos casos que les tocó acompañar? Sí, mira, Marce, principalmente al inicio de Propuesta Cívica lo que más teníamos eran casos de personas defensoras. Propuesta Cívica representa en todo el territorio nacional, en todo el país, y llegaban a la organización casos de personas defensoras, del Estado de México y del norte del país, sobre todo, y es ahí donde empezamos a impulsar estas representaciones legales, donde nos damos cuenta de toda la necesidad que hay, que tienen estas personas, de que sean representadas, y sobre todo la necesidad de que existan en México litigantes, abogados litigantes, que defiendan estas causas, estos procesos, con una perspectiva de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión. El propio curso y también el contexto que vivimos actualmente en el país ha generado que desde 2017 a la fecha, el mayor grupo de población que nosotros atendamos son casos de periodistas. Bueno, con respecto a este tema, sobre todo, que me dices, a partir de 2017, bueno, ustedes van atendiendo las necesidades que se van presentando, y como lo comentas, ese era el tema de los periodistas. ¿Qué fue lo que pasó en 2017, o a partir de ese momento, para que hubiera más casos de periodistas agredidos o asesinados? Bien, ya desde el sexenio de Felipe Calderón, en 2012, nosotros empezamos a advertir cómo venía una desbancada, una avalancha que parecía que no tenía fin, que arrancaba fuertemente de agresión contra personas periodistas. Ahí empiezan a incrementarse duramente los casos de homicidio de periodistas, de desaparición de periodistas, de agresiones físicas, y junto con esto se aparejan los grandes niveles de impunidad. A partir de 2017, considero que Propuesta Cívica ya estaba muy bien fortalecida, muy acreditada dentro del medio en el que nos desenvolvemos, y creo que eso también ayudó a que la organización fuera más visible, los y las periodistas tuvieran conocimiento de nosotros y empezaran a acercarse a la organización, a la par que la violencia crecía y que no ha dejado de crecer. De 2012 a la fecha, esto no ha cesado, no ha parado, y todo lo contrario, lamentablemente, los niveles de agresiones siguen aumentando y junto con ello los niveles de impunidad. Es por eso que uno de los objetivos claves de la organización es el combate a la impunidad, tratándose de violaciones y delitos cometidos contra periodistas, contra la prensa en México. Qué lamentable conocer esta información, que claro, es con la que convivimos diariamente, sin embargo, los análisis son necesarios, sobre todo ustedes que están especializados en este tema y que tienen todo esto documentado. Sara, ¿cuántas personas iniciaron meses, que era un grupo muy pequeño, y cuántas personas ahora, a 10 años, trabajan actualmente en Propuesta Cívica? Iniciamos con un pequeño equipo de cuatro personas, después aumentó a cinco, y hoy, dichosamente, somos 11 personas que colaboramos. Es un equipo muy joven, muy trabajador, yo soy la persona más grande del equipo, y bueno, al principio, nuestras mayores actividades estaban como centralizadas en la representación legal, y éramos solamente tres abogados, o sea, contándome yo. Entonces, a mí me tocaba ser la de directora, hacer actividades gerenciales, buscar los recursos, pero también representar legalmente, y se convertía como un reto, ¿no? Entonces, como que a todos nos tocaba hacer un poco de todo, más allá de una tarea concreta, y poco a poco el equipo fue creciendo, se fue fortaleciendo, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros ampliar tanto nuestras actividades, como también, este, nos ha permitido ampliar el número de casos que podamos representar. Representar casos tanto de personas defensoras como de periodistas es todo un reto, implica muchísimo tiempo, son procesos muy largos, procesos de años, implica muchísimo, este, trabajo humano, y también, este, muchísimo costo económico. Entonces, son grandes los retos que implica una representación legal. Ahora, desde propuesta cívica, nosotros tenemos la visión de que cuando adoptamos una causa, cuando adoptamos una representación, no la soltamos hasta que obtengamos sentencias definitivas, porque si no, si se abandonan los casos, todo el trabajo que tú haces previamente, se desvanece, y no se logran los objetivos, que es bajar los índices de impunidad. Tratándose de homicidios de periodistas en nuestro país, sobrepasamos el 98.5% de impunidad. Esto te habla que los casos no los resuelven las autoridades, y tratándose de desaparición de periodistas, la impunidad es del 100%. Nuestro país, nuestras autoridades, no han resuelto un solo caso de desaparición de periodistas, y eso es muy lamentable, porque el gobierno permanece indolente e invisibiliza esta problemática. Así, y por ejemplo, ¿ustedes ya tienen identificado en cuál estado es donde hay más agresiones a periodistas, Sara? Sí, los estados que actualmente repuntan en una violencia contra periodistas, pues es el estado de Guerrero, el estado de Sonora. Sonora es preocupante, cómo está creciendo en agresiones contra periodistas. Chihuahua es uno también de esos estados, el estado de México también. Y lo preocupante es que no solamente tenemos la radiografía de los estados que repuntan en violencia, sino que también los estados que han repuntado en zonas de silencio, como es el caso de Tamaulipas. Entonces, Chihuahua es otra zona de silencio, y que lo vimos claramente a raíz del asesinato de la periodista Miroslava Brich. Vimos cómo hubo un impacto fuerte y lamentable contra el gremio periodístico. Parece que a partir de 2017 el gremio periodístico fue replegado entre la pared y la agresión. Y frente a esto, pues se permeó el silencio. También tenemos identificado que los principales agresores de periodistas son funcionarios públicos. El mismo estado que es el encargado de proteger y de preservar la integridad y vida de periodistas es el propio estado quien les está agrediendo. Los principales agresores de periodistas en este país son funcionarios públicos, son representantes políticos, seguido de actores del narcotráfico y de empresarios. Pero pareciera que cada vez que agreden a un periodista el discurso de las autoridades, el discurso oficial es que es el crimen organizado. Y no, el crimen organizado está en segundo lugar. Y bueno, Sara, ustedes llevan este acompañamiento al caso de Miroslava Brich, que ya comentas. ¿Desde cuándo están trabajando ustedes en este caso y cuál es la situación actual? Sí, propuesta cívica acompaña al caso y lo representa legalmente desde 2017. A meses de haber sido asesinada la periodista, propuesta cívica entró en acción. Hubo la necesidad de entrar porque las autoridades de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, no permitía el acceso a la investigación a los familiares. Me estoy refiriendo a las hermanas y al hermano de Miroslava Brich, bajo el argumento de que ellos no eran víctimas del homicidio. Frente a esto fue necesario emprender serias acciones legales, como fue un amparo, un amparo que ganamos. Un juez federal resolvió que la familia de Miroslava, que las hermanas y el hermano de Miroslava eran víctimas y que la Fiscalía estaba obligada a dar acceso a la investigación. Frente a ese amparo, la Fiscalía y esta orden de juez federal, la Fiscalía siguió negándose y fue necesario solicitarle a la Federación que atrajera el caso, que sacara el caso, que sacara la investigación del Estado y se lo llevara fuera federal, porque advertíamos que el caso de Miroslava se iba a quedar en la impunidad y que había una seria manipulación por parte de las autoridades del Estado y algo gravísimo, que la familia no estaba conociendo que se estaba investigando. Durante 11 meses, la familia no supo que era lo que se estaba investigando en el homicidio de su hermana. Logramos que la Federación atrajera el caso, logramos que la carpeta de investigación saliera del Estado de Chihuahua para venir a la afuera federal y es ahí donde pudimos generar acciones más contundentes y tangibles en la investigación. Como asesores jurídicos de la familia solicitamos que las líneas de investigación se ampliaran. Desde un inicio de que conocemos esta lamentable noticia del asesinato de Miroslava, se temía que fuera un crimen de narcopolítica y se hablaba duramente de que existía la probable participación de actores, de políticos, de funcionarios públicos, del propio gobierno panista y nos dimos cuenta que la Fiscalía de Chihuahua no había emprendido ni una sola línea de investigación frente a estos actores y fue una de nuestras principales solicitudes a la FEATLE, a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, una fiscalía que pertenece a la Fiscalía General de la República y que también se ampliaran las líneas de investigación hacia el actor intelectual. A nosotros no nos convencía la verdad oficial que había trabajado la Fiscalía de Chihuahua donde solamente participaban tres actores en la pirámide criminal y solamente eso. Gracias a eso y a que la FEATLE hizo su deber, hizo su trabajo, se logró en 2020 llevar a juicio oral a Juan Carlos Moreno Ochoa a las áreas en Larry, una persona que hace parte del grupo de los Salazar, uno de los principales grupos criminales que operan en Chihuahua y se comprobó su plena participación en el homicidio de Miroslava. Se comprobó que él participó en el crimen y también se logró que él fuera sentenciado a 50 años de prisión por esta participación como coautor material. En este mismo juicio oral logramos identificar al autor intelectual del crimen y también este 2021 se logró llevar ante los tribunales de justicia a un exfuncionario público, un expresidente municipal de Chinipas, Chihuahua, me estoy refiriendo a Hugo Ahmed Sewell, quien aceptó también su plena participación en el homicidio, aceptó la acusación que le estaba generando la FEAT, le aceptó su responsabilidad y bueno, pues ahora él también ya cuenta con una sentencia condenatoria por haber participado, por haber auxiliado a los autores materiales y al intelectual para que el crimen de Miroslava se consumara. La investigación no está cerrada, Marcia, la investigación sigue abierta, seguimos nosotros exigiendo a las autoridades federales que se ejecuten las órdenes de aprehensión pendientes contra el otro autor material, contra el autor intelectual, porque siempre hemos sido enfáticos desde la propuesta cívica en decir que el crimen de Miroslava no va a salir del cajón de la impunidad mientras no se lleve a todos los responsables ante los tribunales de justicia. Claro, que solo unos están siendo juzgados y hay otros que todavía quedan pendientes. Y como tú lo comentas, son procesos sumamente largos y que se tiene que tener mucha paciencia pero también mucha constancia por parte de quienes están llevando los casos, pero en este caso ustedes. Y bueno, hubo una colocación de una placa este sábado, Sara, aquí en Chihuahua, también se comenta mucho que los asignatos de periodistas pues no tienen un lugar, no hay, por ejemplo, aquí en Chihuahua tenemos el antimonumento de la Cruz de Clavos por feminicidios y sin embargo no hay un lugar específico donde se recuerde a estos periodistas asesinados. Sí, es correcto. El día 7 de este mes, 7 de agosto, que fue el pasado sábado, propuesta cívica con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras y del Comité para la Protección de Periodistas y con la convocatoria de colectivas de Chihuahua que realmente agradecemos tanto su solidaridad y su apoyo porque no hubiese sido posible sin el apoyo y la convocatoria de Movimiento Malinche, el Comité de la Diversidad de Chihuahua, Xero, SAC, y de Unión y Fuerza de Mujeres Trans de Chihuahua, SAC, sin su apoyo no hubiera sido posible esa acción. Y lo que tuvo como objetivo esta acción, Marce, fue apropiarnos de un espacio público como con un mensaje de el no olvido, un mensaje que busca decirle a las autoridades y a la sociedad, no olvidamos el crimen de periodistas, no olvidamos los asesinatos de periodistas de Chihuahua, no olvidamos que sus casos aún permanecen en la impunidad. Lo que hicimos hacer en el marco del aniversario del natalicio de Miroslava Brice, Miroslava Brice ese día estaría cumpliendo 58 años y lamentablemente no los pudo cumplir porque le fue arrebatada su vida y le fue arrebatada la vida por investigar, por informarnos a la sociedad qué es lo que estaba pasando. Miroslava fue una periodista que dedicó su periodismo a la investigación y a exponer la narcopolítica que estaba operando en Chihuahua. Como líderes del crimen organizado, líderes del narcotráfico, estaban ocupando puestos de elección popular como son presidencias municipales y eran ellos los que estaban gobernando. Cómo el narcotráfico estaba infiltrado en las direcciones de seguridad pública y que frente a esto el gobierno no estaba haciendo nada. Miroslava decía, alguien tiene que decir la verdad porque el silencio es complicidad. Y como ese trabajo valiente y ético desgraciadamente le costó la vida como a otras tantas compañeras y compañeros en el estado de Chihuahua que lamentablemente sus casos están en el anonimato. El caso de Miroslava es una excepción, pero el resto de los periodistas asesinados en Chihuahua permanecen en la impunidad y permanecen en el anonimato. Y estas acciones que realizamos en conjunto el 7 de agosto buscaron eso, buscaron decirle a la sociedad a tu periodista, a tus periodistas de Chihuahua los están asesinando por informar, por ejercer su libertad de expresión y no podemos permanecer indolentes ni apáticos frente a esa realidad que nos hiere y que nos duele a todos porque cuando agreden a un periodista no solamente están agrediendo a la persona que nos está informando, nos están agrediendo también a nosotros como sociedad porque nos están impidiendo nuestro derecho humano a la información. También a nosotros nos están quitando el derecho de conocer qué es lo que está pasando. Y también fue una exigencia y un reclamo a las autoridades para exigirles que pongan un cese, un freno a la violencia contra periodistas en el estado de Chihuahua. Está por terminar un sexenio, una administración de Javier Corral donde nosotros no vimos acciones en su agenda pública para atender esta problemática. Viene una nueva gobernadora, entra, inicia su sexenio y quisiéramos saber cuál es su proyecto, cuál es su agenda pública y cuál es su plan para dar una atención tanto a las agresiones contra el gremio periodístico como para ver, para impulsar qué se ha hecho con estos asesinatos de periodistas que están ahí. Pusimos nombre y rostro a los periodistas asesinados y esta placa de Miroslava busca precisamente eso, ponerle rostro y voz no solamente a ella, sino a los restos de periodistas asesinados. Busca no solamente una exigencia de justicia para su caso, sino para el resto de periodistas asesinados. Y bueno, también le buscamos o impulsamos el no olvido y la no repetición. Creo que como sociedad tenemos que solidarizarnos con el gremio periodístico, dolernos e indignarnos cada vez que agreden a un periodista y así como salimos a marchar a las calles en defensa y apoyo de otros grupos sociales, también lo tenemos que hacer cuando se trata de una causa del gremio periodístico. Y pues, este, ese fue el resultado. La placa lleva un mensaje importantísimo. La placa dice a Miroslava la asesinaron por, entre comillas, por asesinar, por pisarle los callos al diablo. Esto tiene todo un contexto. Cuando Miroslava es asesinada, la familia de Miroslava se acerca al gobierno para exigirle justicia del caso, exigir un esclarecimiento del crimen y que el mismo no quede en la impunidad. Una de las autoridades con las que logran acercarse y entablar diálogos es precisamente con el gobernador Javier Corral y obtienen como respuesta del propio gobernador. A Miroslava la asesinaron por pisarle los callos al diablo. Y esta placa lleva en sí misma ese mensaje, por eso la colocamos también en palacio de gobierno justo donde entra la figura del gobernador. Para recordarle al gobernador que a Miroslava la asesinaron por su valentía de generar un periodismo ético de investigación y que su gobierno no se comprometió a esclarecer el crimen sino todo lo contrario entorpecieron la investigación en unos inicios y negaron el acceso a ella. Entonces para quienes no saben por qué está entrecomillada esa frase ese es el contexto de esa frase y quisimos ponerla ahí por este mensaje que en sí mismo lleva la placa el lugar es emblemático y no solamente es un mensaje para el actual gobernador sino también para la gobernadora que viene en curso que se acuerde que hay una causa que defender para el gremio periodístico y para los siguientes gobernantes de Chihuahua y también porque delante a la entrada del palacio está la placa de Marisela Escobedo y quisimos también guardar ese espacio de luto para Marisela Escobedo que cada una tuviera un espacio resguardado este de luto para ellas. Así es y sobre todo que esta placa como tú lo mencionaste también hace cumplir el derecho a la memoria y también preguntarnos a lo mejor pues el caso de Miroslava la población chihuahuense supo de este asesinato y le da seguimiento pero todos esos todos esos periodistas que también fueron asesinados no se nombran y poca gente los conoce también entonces habría ahí la tarea de la sociedad de pedir justicia por ellos de recordarles porque tienen este derecho a la memoria. Sara en este intentar apropiarse nuevamente de los espacios públicos ¿en qué otros lugares ustedes han puesto algún tipo de placa conmemorativa o algo que represente a algún periodista asesinado? bien nosotros apoyamos también un este antimonumento un espacio donde pudiese ser también recordada la memoria de Javier Valdés esto fue en Culiacán Sinaloa en una de las plazas principales de Culiacán ahí se colocó un busto de Javier Valdés esto lo lo impulsó Río 12 nosotros este apoyamos participamos con ellos y bueno fue también algo muy este emblemático ¿no? o sea recordemos este Javier Valdés fue un periodista también asesinado lamentablemente en 2017 tan solo unos meses después del homicidio de Miroslava Bridge Javier Valdés fue asesinado el 15 de mayo de 2017 y fue una noticia que pegó duramente al gremio periodístico a organizaciones que nos dedicamos a defender la libertad de expresión y también o sea Javier Valdés fue asesinado por su periodismo valioso de investigación Javier Valdés estaba exponiendo cómo opera el crimen organizado en aquella zona y recordamos también que cuando Miroslava fue asesinada uno de los primeros de los primeros periodistas en reaccionar ante este lamentable crimen pues fue precisamente él desde sus redes sociales y él dijo si el costo por reportear este infierno es la vida si el costo por hablar por informar en la vida pues que nos maten a todos decía Javier Valdés una de las frases también que recordamos mucho de Javier Valdés es que Javier Valdés decía al periodismo le hace falta una sociedad que le acompañe Javier Valdés sabía de lo que hablaba que los periodistas trabajan en el abandono caminan en la soledad y son abandonados tanto por el gobierno como por su sociedad entonces este año también precisamente el 15 de el 15 de mayo de 2021 se colocó un busto en Chihuahua también como un este como una acción a la memoria y como una resistencia a no olvidar a no olvidar que ellos fueron asesinados por investigar y bueno sabemos que todos estos procesos pues son complicados sobre todo por el tema de de los funcionarios de tener que estar solicitando documentos la siguiente qué pasó además de que ustedes ya venían este pues lidiando con este tipo de trámites pero ahora con la etapa de confinamiento y de la pandemia que actualmente estamos atravesando que seguimos atravesando bien la placa de Miroslava nosotros teníamos muchas ganas de colocarla desde 2020 y la queríamos colocar en el marco de el este de otro cumplimiento de año de su lamentable homicidio y nosotros teníamos previsto colocarla un 23 de marzo de 2020 lamentablemente para este tiempo se viene la pandemia vienen los semáforos rojos vienen las este la las órdenes de las autoridades que teníamos que este guardar un confinamiento estricto y bueno también obedeciendo a esas órdenes oficiales dijimos bueno coloquemosla para el 23 de marzo del siguiente año pero pues también veíamos que el contexto para este año estaba siendo difícil quisimos ser responsables no quisimos exponer este a la gente y bueno dijimos bueno si este espacio está buscando también pugnar por la memoria porque no celebramos la vida porque no celebramos el nacimiento de Miroslava Brish y fue que dijimos en su cumpleaños es una fecha emblemática para colocar este la placa a diferencia del caso de Javier Valdés pues su placa si se pone en un este en un aniversario luctuoso pero ahí si tuvimos autorización por parte de las autoridades ahí el gobierno si dio autorización para colocar el busto de Javier Valdés para que fuera de velado y a diferencia en el caso de Miroslava no en el caso de Miroslava no hubo autorización oficial nosotros este junto con todas las organizaciones y las colectivas que nos apoyaron nos apropiamos del espacio público nos apropiamos del espacio público y estamos muy pendientes de que la placa no vaya a ser quitada estamos todos los días supervisando que la placa siga colocada en su lugar afortunadamente al día de hoy la placa sigue en su lugar pero es también todo un retomarse a las autoridades no les gusta este tipo de reclamos las autoridades se sienten agredidas este afortunadamente tampoco hubo un incidente de seguridad para quienes participamos en la colocación de la placa pero sí ahí no tuvimos nosotras este autorización oficial sino fue más una una invasión de espacio público para decirlo así y eso pues también nos viene como de mucho ánimo no este porque así se conquistan las cosas y así se exigen los derechos nosotros como sociedad tenemos derecho a marcar los espacios ciencia legítima y aparte fue una exigencia pacífica y con todas las medidas este de prevención sanitaria también así es y bueno pues ya finalmente para ir cerrando un poco esta entrevista ¿cuáles son sus proyectos actuales o acompañamientos en los que están trabajando aparte de estos que ya mencionaron que ya mencionaste y y si nos puedes compartir sus redes sociales claro que sí Marcin mira pues ahorita estamos representando casos es una pasión que tiene propuesta cívica la representación legal es una necesidad el camino para de acceso a la justicia de conocimiento a la verdad para las víctimas en nuestro país es muy tortuoso las víctimas están solas frente al gobierno frente a las autoridades y frente a sus agresores y es necesario seguir apoyándolas representándolas y tomando esas causas nosotros seguiremos representando jurídicamente casos de periodistas este seguiremos también acompañando a sus familias representando a sus familiares estamos trabajando mucho nos hemos metido mucho en campañas de comunicación campañas de comunicación esta vez lo queremos dirigir a la sociedad queremos acortar la brecha entre sociedad y periodismo creemos que hace falta mucho generar la sensibilización a la sociedad y que la sociedad se una y acompañe a su gremio periodístico que la sociedad sepa la importancia de un periodismo en su democracia y en su vida diaria creo que la pandemia puso muy en claro quienes son este fundamentales en una democracia en un país y en este tiempo de pandemia el sector médico fue indispensable pero también el gremio periodístico sabíamos de la pandemia por lo que nos estaban informando periodistas que aún frente a todo este riesgo de contagio ellos se iban a investigar a documentar y a darnos la información estamos también trabajando en muchos proyectos de capacitación a periodistas en muchos proyectos de acompañamiento psicoemocional a periodistas es necesario que los periodistas reciban este tipo de apoyo porque sufren mucha violencia violencia que documentan ellos del país y la violencia de la que son víctimas por documentar también estamos haciendo este trabajo de investigación estamos haciendo mucho trabajo de incidencia y pues hacia ahí nos vamos enfocando desde propuesta cívica a hacer toda esta construcción que nos gusta ser cada vez más integrales en estos acompañamientos también trabajamos muchas acciones de programas de seguridad para periodistas es necesario brindar protección cuando se está representando legalmente este a periodistas en nuestro país y bueno me queda este decirles que sigan la propuesta cívica en sus redes sociales nos pueden buscar este como www.propuestacívica.org.mx en twitter como propuesta cívica en instagram también como propuesta cívica ahí hay muchísima información respecto de los casos que acompañamos hay mucha información de los casos que nosotros tenemos documentados nuestros comunicados nuestras campañas de comunicación y pues bueno también extenderle una invitación a este periodistas que necesiten ser este asesorados jurídicamente representados jurídicamente pueden acercarse a propuesta cívica y con muchísimo gusto nosotros este les apoyaremos pues ara agradezco mucho todo esto que nos compartes acerca de propuesta cívica su labor y pues felicitarles por todo lo que lo que han logrado hasta ahora muchas gracias también a ti marce gracias por la invitación es todo un lujo poder estar en este espacio tan importante ustedes también hacen acciones tremendas y que bueno que podamos coincidir e intercambiar en estos espacios así es pues muchísimas gracias nuevamente por estar en nuestras voces y a las personas que siguen este programa ya regresamos con otra entrevista más gracias por continuar en el programa de nuestras voces en estos momentos ya tenemos a otras dos personas invitadas a esta emisión y bueno voy a platicarles un poquito se las presento tenemos en el estudio a Sandra de Garmendia que es coordinadora de brigadas internacionales de paz en el norte de México y tenemos a Wilman Reina que es brigadista del mismo equipo de PBI del norte bienvenida y bienvenido ¿cómo están? muchas gracias Marcela un placer estar aquí muchas gracias por el espacio al contrario nos da mucho gusto que nos visiten el día de hoy y sobre todo para ampliar un poco el tema acerca de lo que hace la organización PBI en la que ustedes están actualmente ¿qué les parece si nos pudieran compartir cómo fue o desde cuándo está trabajando PBI? sí pues bueno PBI es una organización que tiene ya una larga trayectoria en el acompañamiento internacional de derechos humanos nace en 1981 realmente lo que pasa es que en México está desde los años 2000-2001 inicialmente PBI está en el sur de México en los estados de Guerrero de Oaxaca y no es hasta el año 2013 que llegamos al norte siempre que vamos a un sitio lo hacemos a petición de las organizaciones de la sociedad civil que le ven como un valor añadido o un plus que haya una observación internacional o un acompañamiento desde otro punto de lo que están haciendo entonces pues digamos que desde el año 2013 tenemos presencia permanente acá en Chihuahua muy bien y aquí en Chihuahua ¿a qué a cuáles son las organizaciones que ustedes acompañan? Bueno actualmente estamos acompañando al Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez también a Alianza Sierra Madre que trabaja pues en la sierra acá en Chihuahua y trabajamos también con otras organizaciones tanto en Chihuahua como en Coahuila también hemos trabajado con la Casa Migrante Saltillo con el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios y bueno y con otras organizaciones Juan Gerardi etcétera y luego también tenemos como un trabajo constante con la sociedad civil en general tanto en Chihuahua como en Coahuila y ahora pues también estamos en un proceso de expandirnos a otras partes del norte de México Muy bien y bueno nos comentas un poco acerca de la llegada a México pero ¿en qué otros lugares hay presencia de brigadistas de PBI? Pues mira realmente PBI solo trabaja en aquellos lugares donde hay conflictos o donde hay tensiones si no, no estamos y donde se vea que hay un valor añadido porque si no tampoco estamos entonces PBI si tiene presencia dentro de América Latina por ejemplo tiene presencia en Colombia tiene presencia en Guatemala en Honduras acá en México si bien inicialmente en los años 80 también estábamos en Nicaragua en El Salvador también en Guatemala cuando en esa época estaba como en una situación bien tensa y luego también tenemos presencia en otros continentes estamos en Kenia estamos dentro de África en Kenia en Asia estamos en Indonesia y en Nepal también y bueno quisiera preguntarles ustedes de dónde son y luego ya que nos compartan también ¿cómo fue que conocieron a PBI? Bueno en primer lugar gracias Marcela gracias a nuestras voces a todos los radioescuchas gracias por recibirnos y bueno decirles que ¿cómo llegamos a PBI? es una experiencia muy bonita que de alguna manera me genera como emoción porque decirles que a partir de este digamos acompañamiento internacional que PBI o la presencia internacional que tiene PBI en Colombia por ejemplo que es mi país de origen pues allí fue donde los conocí digamos en un proceso de indagación acerca de comunidades en resistencia a través de procesos no violentos en Colombia específicamente la comunidad de paz de San José de Apartado que es una comunidad muy visible allí pues me enteré que PBI acompañaba este proceso a raíz de esa indagación pues me pareció muy interesante la labor que hacía PBI comencé a conocer un poco más de la organización y dije ah mira que interesante esta labor este digamos esta solidaridad internacional que era algo que a mí me llamaba muchísimo la atención ¿no? y su presencia en América Latina digamos elevando el perfil de las personas defensoras pues en el caso de Colombia pues es un país donde asesinan a líderes y lideresas sociales permanentemente luego de eso por cosas de la vida conocí a una gran amiga también del Estado Español que trabajaba allí ¿no? y pues dije pues me parece una oportunidad interesante poder aplicar y dar una mano en otros países que al igual que en Colombia pues están sufriendo situaciones de violencia muy graves entonces fue así que me acerqué a PBI muy bien ¿y en tu caso Sandra? bueno yo vengo también bueno también no yo vengo del Estado Español y bueno pues recojo recojo una cosa que ha dicho Will que yo creo que nos atraviesa a muchas personas dentro de PBI y es la solidaridad internacional ¿no? bueno en el caso del Estado Español también allí yo venía de participar en la sociedad civil de participar en procesos sociales y políticos en mi país creo que las personas que estamos en PBI como que tenemos mucha inquietud también por por esta transformación social y por por el respeto a los derechos humanos y por la dignidad pero también en nuestros países no es solo allá donde vamos sino que también lo estamos reclamando en nuestros países y tenemos esa trayectoria también ¿no? en nuestros países en el caso del Estado Español que tiene una deuda histórica con el pueblo saharaui pues yo también estaba ahí metida en estos procesos de respeto a los derechos humanos hacia el pueblo saharaui y ya pues fue como que luego se fue extendiendo ¿no? realmente este principio de solidaridad internacional no solo por también exigir que mi país respete los derechos humanos sino que luego pues allá donde vayamos es algo que lo tienes en tu ADN y es algo en lo que por lo que vas a seguir apostando y vas a seguir trabajando y así fue un poco también que conocí a PBI ¿no? como una organización que utiliza el principio de la no violencia para transformar los conflictos y en eso es algo en lo que nos identificamos y en lo que creemos ¿no? es uno de nuestros marcos de acción no solo la promoción de los derechos humanos no solo el plus del acompañamiento internacional si se valora interesante sino justo nuestro principio de no violencia porque no no creemos que sean agentes externos quienes resuelvan los conflictos sino que lo hacemos desde un enfoque psicosocial es la propia sociedad civil es desde abajo y desde lo social cuando los conflictos se resuelven y llega la reparación y bueno pues yo también me sentí identificada con eso y aquí es que bueno pues le entramos en el año 2018 y aquí estamos y bueno que bueno que mencionas esto del 2018 que es cuando tú entraste ¿cómo son los ciclos de PBI? es decir ¿cuánto tiempo pueden estar? ¿cuánto pueden volver a un país o a una zona? bueno en principio es distinto digamos que la presencia que tiene PBI en estos siete proyectos en terreno que tiene a nivel internacional digamos Colombia Guatemala Honduras Kenia son distintos las digamos las estancias de las brigadistas o los brigadistas allí en el caso de México es un año que las brigadistas o los brigadistas estamos en terreno ok ¿un año? sí mientras que en Colombia puede ser 18 meses es un año un poco más según los contextos también ¿no? y las disposiciones digamos del proyecto en particular muy bien ¿cómo? bueno si hubiera un evento una situación el comentario de una persona que ustedes acompañan que hubiera sido muy significativo que nos pudieran compartir de su labor como brigadistas o como parte de PBI bueno yo creo que pues realmente nos hemos sentido como muy queridas ¿no? y también muy acuerpadas nosotros intentamos acuerpar pero también nos sentimos acuerpadas en esta relación lo más pues horizontal ¿no? con las organizaciones entonces no sé acompañamos los procesos los sentimos como nuestros nos atraviesan también las violencias y las sentimos y creo que desde ahí conectamos también con las organizaciones entonces eso hace que se creen lazos muy bonitos y de confianza y que pues realmente no sé no te sabría decir ahora un solo comentario porque siempre han sido cosas muy lindas que vivimos con las organizaciones defensoras y con las personas defensoras lo que sí creo que hemos podido sentir es que bueno durante este año 2020 de pandemia que nos ha afectado a todas y que hemos tenido que reconfigurar nuestras acciones y otros modelos de acción y que no hemos podido tener obviamente tanta presencia en terreno porque ha habido que hacer mucho teletrabajo como reconfigurar todo pues el sentir que las personas defensoras sí han sentido nuestra ausencia es algo que te pellizca un poquito el corazón y que te hace ver que tu trabajo es valorado y que también te hace entender que estás en el sitio correcto y por tu parte yo diría que cuando te hace sentir esa como esa emoción y ese y esa que él como la sensación del deber cumplido o sea un poco resumiendo este cuál es el objetivo nuestro como brigadistas y en terreno de PBI pues al ser una organización que acompaña a personas que se encuentran en situación de riesgo por la labor de defensa de derechos humanos que hacen cuando las organizaciones lo notan y te lo dicen como miren gracias a PBI nosotros hemos logrado abrir espacios y les estamos muy agradecidos pues es ahí donde dices bueno sí estamos haciendo la labor a la que vinimos claro bueno y además pues ustedes trabajan hacen toda toda esta labor lejos de sus países de origen ¿cómo se vive esta parte? bueno en mi caso particular bueno para todos igual en mi caso particular es ¿cómo te lo definiría? como una sensación de inquietud permanente porque están pasando cosas muy graves en Colombia y cuando te cruzas con las situaciones de violencia que atraviesa México pues dices no somos los únicos y creo que la esperanza de futuros posibles en América Latina pues también la puedes hacer desde acá ¿no? y eso es lo que te da como una sensación de bienestar por decirlo así ¿no? de sostén no estás solo y Colombia no está solo pero en este momento pues estoy aquí en México y sé que de alguna manera lo que estaría haciendo allá también lo estoy haciendo acá desde el lugar de PBI ¿no? entonces creo que ahí está un poco la las curitas que me puedo poner ¿no? de de sufrir la violencia que en este momento sufre Colombia y por tu parte Sandra pues yo diría que se vive con el corazón partido y todo muy intensamente también ¿no? o sea todo lo que te llega de tu país estando tan lejos lo bueno y lo malo lo vives súper intensamente realmente ¿no? con un poco de pues a veces de lástima de no poder estar aportando siempre en tu país contenta de hacerlo acá y y luego a nivel familiar o de amistad etcétera pues claro ¿no? la distancia a todas nos pesa entonces aquí contamos con una red de apoyo muy bonita y ahí está el corazón dividido siempre y hay que hacer equilibrios con eso yo creo que estamos aprendiéndolo por muchos años que estemos fuera de casa seguimos aprendiendo a convivir con eso sí a sobrellevar ¿no? la distancia ¿y cuántas personas integran el grupo norte de PBI? bueno actualmente el equipo el equipo está otra vez reconfigurándose porque pues justo te platicaba ¿no? después de este año de pandemia en el que hubo una retirada de la presencia física en terreno estamos ahora otra vez apostando por volver por retomar todas las actividades tal y como las teníamos y por ampliar los equipos entonces ahora mismo sí hay cinco personas en el equipo pero aparte de esto bueno y que la idea es como irlo ampliando evidentemente aparte de esto contamos con otro equipo en Ciudad de México que cubre también que está también en transformación para cubrir el sur y contamos con compañeras que desde Europa también apoyan ¿no? en todo el tema de la incidencia entonces realmente creo que uno de los puntos fuertes que tiene PBI es que la red de apoyo es muy grande es una red de apoyo no solo local que la tenemos no solo federal sino también internacional entonces pues con esta red es con la que contamos para poder hacer nuestro trabajo ¿no? es una red que cuenta tanto a nivel de cuerpo diplomático a nivel de otras ONGs a nivel de congresistas en parlamentos europeos también en el parlamento europeo también en Canadá o en Estados Unidos entonces bueno como que PBI es más que el terreno en terreno no somos las personas que quizás se nos ven acompañar pero realmente lo importante es todo lo que tenemos alrededor ¿no? con la que contamos todo el equipo detrás y ¿cómo fue? ya nos han estado comentando acerca del tema de la pandemia pero ¿cuánto tiempo se tuvieron que retirar y cómo fue tomar esta decisión ¿no? de irse de Chihuahua pues el retiro fue del año 2020 durante todo el año 2020 que los equipos en terreno que tuvieron que salir y como no fue solamente una situación nueva para brigadas internacionales de paz sino que también fue una situación nueva para todas y todos ¿no? para todos los organismos para los gobiernos fue una situación que fue muy difícil de abordar y pues PBI no estuvo exento también de eso de las dificultades que significó que las personas en terreno tuviesen que salir de Chihuahua o del sur fue muy traumático ¿no? pero pues se logró finalmente volver al terreno y pues aquí estamos Muy bien y en ese tiempo ¿ustedes volvieron a sus países de origen? ¿se congregaron en algún lugar o cómo fue? Sí 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 exactamente durante el tiempo que hubo retirada de terreno pues las personas brigadistas volvieron a sus países y bueno y se siguió haciendo el trabajo pues de otra manera ¿no? o sea obviamente desde la oficina de Ciudad de México se siguió trabajando se siguió acompañando buscando nuevas formas de acompañamiento nuevas formas de poder monitorear etcétera y también pues siguiendo la realidad de las organizaciones sociales pero ya a distancia entonces yo creo que es como el dolor ¿no? lo que costó a todo PBI de no estamos allí lo tenemos que hacer a distancia no lo sentimos igual y las organizaciones tampoco lo sienten igual ¿no? este mano a mano codo con codo entonces pues sí fue difícil Así es ¿y cuáles han sido otras de las cosas que han tenido que adaptar para poder llevar sus acompañamientos todavía pues atravesando esta pandemia? Bueno no solo que no hemos podido tener tanta presencia física y acompañar físicamente ya eso eso fue un tema ¿no? ahora ya lo estamos recuperando de nuevo ya tenemos al equipo vacunado ya todo bien entonces ya lo estamos retomando de nuevo pero otras tareas que siempre hacemos como por ejemplo talleres de seguridad para brindar a las organizaciones de la sociedad civil herramientas en seguridad y protección pues a veces nunca había pasado pero pues ha tenido que hacerse online también ¿no? y pues adaptarse a eso es raro porque estás acostumbrada a dar un taller en presencial con tus materiales con tu todo y de repente pues he sabido que adaptarlo a la vía telemática hay la interlocución con las autoridades pues también es distinta ¿no? porque obviamente en tiempos de COVID pues es mucho más difícil agendar reuniones obviamente por un tema presencial entonces sí pues todas las actividades las hemos tenido que reconfigurar por suerte ya están volviendo otra vez a ser actividades PBI como siempre que bueno y bueno en el tema de si hubo compañeras o compañeros que tuvieron COVID sí sí ha pasado de hecho muy recientemente tuvimos tuvimos un pequeño brote COVID pero bueno pues nosotras siempre tenemos todas las medidas de cubrebocas del gel de apuntarnos cada vez que alguien llega a la casa PBI se apunta por si acaso tenemos una habitación reservada solo para para si alguien se contagia poder aislarle ahí tenemos todo un protocolo que lo hemos elaborado con organizaciones en materia sanitaria ¿no? expertas porque nosotros no somos expertas en materia sanitaria entonces que nos han acompañado para poder hacer este protocolo porque pues sí sí hemos tenido como brote y ahí es como que pues tienes que parar un poco la actividad también ¿no? Entonces sí pues sí definitivamente hemos tenido que adaptar protocolos de bioseguridad como todas las organizaciones ¿no? atendiendo que hay una necesidad fuerte de acompañamiento ¿no? porque el trabajo no deja de ser entonces como todas estas digamos acciones que hacemos como PBI como el acompañamiento físico que se ha visto disminuido como la asesoría en talleres de seguridad y protección para las personas defensoras pues se han tenido que adaptar a la escenario COVID ¿no? porque pues también hubo violaciones de derechos humanos en el escenario COVID entonces también las organizaciones que ofrecemos este acompañamiento y este seguimiento a la situación de derechos humanos en los países pues hemos tenido que adaptar protocolos de seguridad ¿no? y pues así se ha hecho y si se necesitaba presencia de PBI antes de COVID pues con COVID más ¿no? sí exacto y bueno para quienes o sea si ustedes si hay alguien que está viendo este programa y quisiera integrarse a PBI ¿cuál sería el perfil de una persona? de una persona que quiera ser brigadista bueno ojalá cualquier persona que vea quiera por favor integrarse en las brigadas internacionales de paz el perfil un poco sería bueno lo primero es un tema objetivo del idioma ¿no? al país donde vayas tienes que ser casi bilingüe ¿no? para las personas que no sean nativas entonces hay un requisito que es el del idioma lo mismo si es para apostarle a PBI Kenia pues el inglés se va a exigir ¿no? seguramente y en cualquier proyecto de PBI en América Latina se va a exigir el español pero por eso es un tema de comunicación pero luego sobre todo lo que se va a mirar mucho es la formación en derechos humanos que tenga esa persona y con esto me refiero no hablamos solo académicamente que si tienes formación académica está bien pero pues el expertise en derechos humanos no te lo da únicamente la formación académica ¿no? te lo da el haber estado trabajando con la sociedad civil ¿no? el haber sido parte de la sociedad civil el haber sido personas activistas personas comprometidas con los derechos humanos entonces ese es el perfil que se busca un poco que haya una experiencia previa en el trabajo de los derechos humanos independientemente luego de de tu formación académica y pues ¿qué habría que decirle a alguien que ya que va a brigadas ¿qué esperaría de estar en brigadas? bueno que se animen las personas de verdad que es una experiencia que si tiene sensibilidad internacional por el apoyo a otros procesos que hacen defensa de derechos humanos por la tierra del territorio las mujeres pues que que se una a la causa de alguna manera ¿no? como lo que hacemos es un trabajo que es importante que da una mano y que aunque no podamos estar en todos los lugares pues creo que es muy reconfortante poder sentir que que estamos ayudando así es que están abonando de alguna manera a estos procesos de las organizaciones y cuando ustedes culminen este este periodo ¿qué es lo que más se llevarían de PBI? ¿tú que ya lo terminaste y estás en otro rol? sí no sé Marcela realmente TBI es muy intenso créeme es muy 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 intenso y el cariño de las personas defensoras es impagable o sea creo que bueno yo estuve en el equipo PBI luego luego me retiré estuve haciendo otras cosas y ahora he vuelto ¿no? y siempre lo que más lo que con más cariño recuerdo es a las personas defensoras y la fuerza o sea la fuerza de la sociedad civil chihuahuense es algo que nos lo llevamos en el corazón siempre es increíble y sí y todo el cariño de las personas defensoras sentirte querida y como decimos ¿no? o sea hay veces que parece que PBI acompaña a organizaciones pero no se ve como las organizaciones también nos acompañan a nosotras nosotras podemos brindar un expertiz en seguridad y protección pero hay otro expertiz que no lo tenemos y que nos lo aportan a nosotras otro conocimiento otras cosas otras herramientas esa relación y esa relación de cariño pues es la que te llevas ya siempre realmente yo creo que lo que uno se lleva es como mucha esperanza ¿no? a pesar del dolor de la violencia siente que otra manera y de construir el mundo es posible desde la horizontalidad desde nuestras habilidades y nuestras capacidades que lo que cuenta no es lo que nos acredite ¿no? digamos como una experiencia personal de estar en PBI sino que lo que cuenta es entre cómo entre cuántos y cómo lo hacemos claro entonces es eso pues se llevan mucho se llevan mucho y pues es el motivo que tenemos nuevamente tenemos nuevamente aquí Sandra gracias nos da mucho gusto que estés aquí nuevamente en Chihuahua y bueno ya para ir cerrando la entrevista ¿cuáles son sus redes sociales? ¿dónde podemos seguir el trabajo de PBI? ¿investigar un poco más? te lo dejo porque comunicación bueno pueden entrar a la página de Brigadas Internacionales de Paz si dan clic Brigadas Internacionales de Paz Proyecto México los proyectos en los otros siete proyectos Colombia Guatemala Kenia Honduras pues van a ir a dar allí y también con nuestro Twitter PBI arroba PBI México ¿qué hay otro más? Facebook igual ¿no? Facebook en Facebook igual Brigadas Internacionales de Paz PBI en inglés creo que está Peace Registro International creo de ahí las siglas PBI y ya está sí es Brigadas Internacionales de Paz le damos Google que es lo más fácil antes de entrar y ahí nos conectamos con con Twitter y Facebook que te va a mandar a los enlaces directos allí nos encuentran perfecto y algo más que les gustaría agregar algo más que te gustaría agregar Will ¿qué les podemos decir? pues que PBI está ahora mismo en un proceso de exploración hacia otras regiones del país en el norte de México y en el sur también en el centro sur del país en principio haciendo una misión de observación digámoslo así sobre la valoración acerca de la situación de derechos humanos en otras regiones donde si bien es cierto que nosotros actuamos a petición de las organizaciones que lo requieran por mandato si hacemos misiones de observación y seguimiento a la situación de derechos humanos entonces es bueno que se conozca que estamos en este proceso y que haya posibilidad de que se expanda sí y pues es un pues sí este es nuestro nuestro mandato vamos donde donde se estima que tenemos que estar no estamos no vamos aquí porque queremos vamos porque hay una petición trabajamos también igual como importante decirlo bajo el mandato de la no injerencia en el sentido de que nunca interferimos en los procesos de las organizaciones y también en este proceso de exploratoria pues va acompañado no vamos a interferir en ningún proceso de las organizaciones las organizaciones son soberanas en todas sus decisiones y no más aportamos desde donde sabemos hacerlo también es un mandato no partidista no acompañamos a partidos políticos todas las personas que integramos brigadas internacionales de paz somos extranjeras precisamente por intentar esta neutralidad partidista esto quiere decir que una persona mexicana no podría entrar a PBI México pero si puede entrar a PBI Colombia si puede entrar a PBI Honduras así funciona un poquito por el tema del no partidismo de no injerencia principio elemental las organizaciones son soberanas y de la no violencia la construcción por la paz y por la reparación se hace desde abajo y desde lo comunitario pues agradezco mucho que hayan estado aquí en nuestras voces y que nos hayan compartido y ampliado sobre PBI cuando quieran volver pues ya saben que aquí está este espacio muchísimas gracias ha sido un placer estar aquí con ustedes Marcela a ti a nuestras voces y al equipo que hace posible esto muchas gracias y pues brigadas de paz aquí en el norte de México muchas gracias a las personas que siguen este programa ya regresamos con la despedida así concluimos con una emisión más del programa de nuestras voces agradecemos al equipo de trompeta en films por la producción de esta emisión además les damos las gracias a las personas que estuvieron de invitadas que fueron Sara Mendiola Sandra de Garmendia y Wilman Reina sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Instagram y Twitter como arroba CEDEM en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua nuestras voces es posible gracias al apoyo de la Unión Europea mi nombre es Marcela Zamudio gracias por acompañarnos hasta la próxima de la Unión Europea